Oye, fíjate que doña Carmen Salinas el día de ayer le hicieron dos operaciones, yo no sé cómo haya estado el derrame cerebral de la señora del tallo del cerebro, que es la parte de aquí de la nuca, porque ahorita hablando con Pepe Bandera, dice que en ocasiones te cortan un pedazo de cráneo porque se inflama el cerebro, entonces lo que hace es chocar contra el cráneo, que es hueso, entonces se te inflama la panza, pues no hay nada que lo detenga, me consta, más que el cinturón, más que el cinturón, pero este, y eso a veces hasta se rompen los cinturones. Sí, no, 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 te dije que ya hay que ponernos a dieta. ¿Por qué no empiezas tú? Hay que decirle a Alicia Machado que nos dé su secreto, que es espectacular Alicia Machado. Oye, que se tomaba unas pastillitas para adelgazar. Ya te dije que preguntes cuáles son, porque eso de la dieta está bien complicado. Me lo dijo esta, una de las estuvo ahí adentro, pero no te puedo decir su nombre. ¿Y con eso bajó de peso? Sí. Ay, pregúntale de las pastillas, no seas malo. Ok. ¿Qué tal que adelgazamos como Alicia Machado? Pues no le he podido ver a Alicia. No, y fíjate que he estado pidiendo entrevista con ella y me dicen que ahorita pues obviamente están respetando todas las reglas que le pone la cadena Telemundo. Que ahorita obviamente la prioridad son entrevistas a sus programas y que poco a poco van a ir dando entrevistas, pero que por el momento no. Bueno, no, todavía no les permite. Hablando de Telemundo, Karina Monroy está en Acapulco ahorita. Ajá. Este, Karina Monroy es una reportera de. Buenísima reportera. De hoy día. Ajá. Y este, y está en la casa de Laura Bosso. Ah, ok. Ya estuve dando entrevistas a Laura Bosso, a todas las. Sí, claro, a todo mundo. Sí, a todo mundo. Creo que a TV Azteca no. También a, ay no, pues es que también se la acabaron. Entonces, ¿cómo les va de entrevista? También El Gordo y la Flaca ya estuvieron ahí en Acapulco dando. Ah, sí. Haciéndole entrevista en su casa. El Gordo y la Flaca. Sí, ya, ya está dando entrevistas. O sea, Univisión, Telemundo. Imagen fue el primer canal. Sí, contigo. Nosotros fuimos los. De primera mano. Yo fui el primero que, que, que la, que la contactó. Ajá. Y después, este, pues después en cualquier parte. Sí, pero ya, ya está dando obviamente entrevistas explicando como ya lo hacía contigo toda la, la situación y que no ir a la cárcel y que pagó ya lo que debía por lo menos cierta cantidad lo que ya ha dicho. Y así que, qué bueno, ¿no? Que, qué pago. Fíjate, es, aquí está, oye, se ve muy bueno el departamento. No, hombre, se ve padrísimo. ¿Ya lo viste? Sí, se ve padrísimo. Tío que estaba viendo, eh, alguna, algunas imágenes de, de esta entrevista al Gordo y la Flaca y sí se ve espectacular su departamento. Además, ella compartía a veces en traje de baño cuando se ponía su bikini en alberca y sí se ve espectacular el lugar. Se ve padrísimo. ¿Y cómo se ve en traje de baño mi Laura? ¿Por qué me haces estas preguntas? Es que no sé, porque yo no, no tuve la oportunidad de verla. La verdad, la señora está muy delgada, o sea, ya quise yo estar así de delgadita. La señora está muy delgada. Sí. Quisiéramos estar así ya de delgaditos. Pero, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Eres mi vocera o qué? Pero hay así como este, oye, por cierto, en la mañana te estaba viendo en Pájaros en el Alambre y estaba viendo la entrevista que le hicieron a Alejandro Basteri y me decía nuestro compañero Omar, ¿Es más grande que Luis Miguel? Digo, parece su abuelito, parece abuelito de Luis Miguel. Sí, es que. ¿Qué fregado se ve? Te voy a decir una cosa. Los años pasan, ya lo sé. El Botox, el Botox ayuda mucho. Vea Luis Miguel. O sea, Luis Miguel está, no tiene una ruguita por el Botox. Bueno, pero también luego exagera. O sea, sí está bien no descuidarte como lo ha hecho Alejandro Basteri que parece el abuelito de Luis Miguel, pero tampoco abusar del Botox. Vea Fer de Maná. Fer está impecable. O sea, no, no puede ni mover ya los ojos. Yo creo que ya duerme con los ojos abiertos. O sea, está irreconocible. Como la tigresa. Como la tigresa. La tigresa, ¿qué no se le cerraran los ojos? Te doy mi palabra. Ah, pues así, pero Alejandro Basteri, de verdad, se ve bien viejito. Sí, se ve muy fregada. O sea, y era súper galán, era galán el chavo. Y no me digas que no tiene dinero para hacerse. No lo sé. Yo creo que sí, para hacerse unos arreglitos, sí. Pues no, ¿de qué trabaja? Pues no sé. El picha. No sé. Porque pues para. Pero te juro que lo vi, dije, Dios mío, parece el abuelito de Luis Miguel. A ver, tú por ejemplo, cuando te pusiste tu primera sesión de Botox, ¿te costó trabajo? En mi vida me he puesto Botox. ¿Ah, no? En mi vida. O sea, que eres desarrugada natural. Tú sí te has puesto. Claro, yo cada seis meses me pongo. ¿Y duele? Sí. Mucho. ¿Y si has visto? No tengo arrugas. Tengo cincuenta y seis años. No, yo no. Nunca me he puesto Botox. Me encantaría ponerlo, pero. Oye, Griselda Blogs, como siempre, por tu generosidad gris. Te mando un beso. ¿De qué parte de Estados Unidos nos ha, estás gris? Nos ha, por favor, donarnos diez dolarucos. Saludos, hermosuras y mi Benito Bodoque bello. Esa ya sí reconoce a Benito Bodoque, no como otras. Sí, yo también. Oye, bueno, vamos con el comunicador de doña Carmen Salinas. Sí. Que, porque le hicieron dos operaciones, ya les decíamos, una traqueostomía, que es hacerle un hoyo aquí, para que pueda respirar. Y otra de, a ver, ponme o no, por favor. Y otra, ¿qué es lo que dice Jessica Gil? Dice, les compartimos que el día de hoy a la primera actriz Carmen Salinas le practicaron con éxito una traqueotomía y gastrostomía. La intervención quirúrgica se realizó sin complicación alguna y ella se encuentra estable dentro de la gravedad que implica su condición. Bien, agradecemos sus mensajes y les pedimos que continúen orando para su pronta recuperación. Atentamente, familia Salinas Lozano, Gustavo. Y bueno, sabemos que obviamente todavía su estado es delicado, que se sigue esperando, por supuesto, Gust, un milagro. Y ya sabemos que si la señora, si Dios así lo quiere que despierte, pues obviamente estará complicado que pueda volver a trabajar, que pueda ser una vida como antes, va a ser ya muy complicada, una rehabilitación muy larga, una recuperación de verdad que va a ser muy, muy larga también. Bien.